Encontramos, nos encontramos ahora mismo en Best Buy, amigos. Miren cómo está la tienda repleta de artículos ahora para las navidades. A esa gente que tan desesperada, oiga bien, que tan desesperada por PlayStation, déjame decirle cómo usted puede conseguir el PlayStation de una manera rápido antes de diciembre. Vamos. Aquí vemos el Nintendo Switch. Aquí vemos la consola de X-Bad. Y vamos para el lado de PlayStation. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Vamos a preguntarle a un agente de lo que trabaja aquí. Amor, ¿te habla español? Sí. ¿Cómo yo puedo conseguir un pre-order en PlayStation? Oh, ni tenemos el pre-order. ¿No están online ya? No, ya. ¿Hasta cuándo? No sabemos cuándo. No sabemos. Pero a mí me dijeron el otro día que si tú te mantienes dándole el flash a la página. Refleche, refleche, refleche. ¿Así? Sí. Gracias. En un par de días. O un par de semanas. O un mes. O un mes. Dos mes. No sé cuándo. Pero yo lo pongo siempre. Gracias, amor. Gracias. Señores. Gracias a Dios que ella se lo dijo. Pero yo se lo voy a decir. Como todos mis amigos y yo conseguimos el PlayStation, la pre-order. Fue de la siguiente manera. Yo vine a Best Buy a sí mismo y le pregunté a un manager de los G-Squad, de los que trabajan aquí en Best Buy. Y él me dijo, tú ves cómo chequeas las redes sociales tuyas, Instagram, Whatsapp y Facebook. Asimismo, mantente chequeando el pre-order que ellos lo ponen a cada rato. Y eso que dice ya vendido o soldado, a cada rato usted mantiene cinco minutos, va y lo chequea. Cinco minutos, va y lo chequea. Cinco minutos, va y lo chequea. Y en una de esas tú vas a acertar y ahí mismo le pones tu tarjeta de crédito. Y ya, tienen el pre-order. Y ellos te dicen qué día te va a llegar. Y ellos te dicen cuánto tienes que pagar ahí mismo. Entonces, a esa gente que están desesperadas, no vengan a la tienda que no hay PlayStation en la tienda. No hay PlayStation en GameStop. No hay PlayStation en ningún lado, señores. Pre-order. Pre-order. Pre-ordenado. Pre-ordenado, señores. Entonces. Esa gente que no bregan con tarjeta de crédito. Esa gente que no tienen una debit card. No se molesten venir a la tienda hasta que pase la Navidad, señores. Un mes o dos meses. Que no va a haber PlayStation. Le estoy dando los reales códigos y no entienden. Me quité. Le estoy dando los reales códigos y no entienden a la tienda hasta que pase 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 la tienda.